Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canaaal Que te suscribas, te he dicho Oh, me está saliendo una flechita, veneto, el pechito Y que pasa chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Chicos, estamos en Anime Ninja War Taikun Olé, 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 olé Mira cómo me comen, mira cómo me comen Vamos ahí a papear, hombre Vamos, darme pasta, darme pasta, chavales, ahí, ahí Muy bien, muy bien, así me gusta A ver, estoy papeando, eh, no se acaba nunca, eh Eso no baja, eh, eso no baja Venga, dale candela a eso Venga, voy a deciros, chavales, los cuatro códigos que hay actualmente activos en el juego Hay algunos códigos que los tengo ya canjeados del anterior vídeo Vamos a darle aquí a Setin Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego Venga, vamos con el primero Hay actualmente solo cuatro activos Que son estos Ninja 2 Vale, que yo lo tengo ya canjeadete Vamos a darle al Enter Mira, cuando ya lo canjeas, te pone esto Discodeis Uset O sea, quiere decir que este código está ya canjeadete Y el siguiente código, chavales, es Ninja 1 Y este nos va a dar Bueno, este también lo he usado Pero este también nos va a dar una buena recompensa, chavales Y vamos a por los dos últimos códigos que han salido de este juego Que son nuevos Que estos no los he canjeado, seguro Y son los siguientes Candy 2 Vamos a ver qué nos da este código ¡Olé! 50 candies Anda mía, ¿qué me han dado? ¿Qué me han dado? Me han dado un emblema ¡Olé, olé, olé! El último código que ha salido, chicos, es este Candy 1 A ver qué nos da ¡Olé, olé, olé, olé! Otros 50 caramelos Mira, tengo, chavales 50 caramelos de limón 100 piruletas del Atlético de Madrid Y otros 100 caramelos del Atlético de Madrid, chavales ¡Olé, olé, olé! Bueno, chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Por cierto, chavales De aquí a un rato Directito del torneo CD Así que no te lo pierdas, chicos No te lo pierdas ¡Adiós!